Muy buenos días, gracias a todos por acudir hoy aquí, gracias al alcalde, al teniente alcalde, a la Gala Detectoral, al director general de Carreteras, por estar hoy aquí y poder ver in situ el inicio de estas obras tan esperadas en Medina-Roseco, como decía el alcalde. Unas obras en las que la Junta de Castileón va a invertir más de 400.000 euros por una petición del alcalde, por una petición de la ciudadanía, pero sobre todo con el objetivo principal de mejorar la seguridad vial. Los ciudadanos de Medina-Roseco que querían atravesar al otro lado del canal de Castilla, al otro lado del río Sequillo, lo tenían que hacer poniendo, como quien dice, en riesgo, su integridad con unas aceras muy pequeñas para los peatones. De esta manera, con ese objetivo que tenemos siempre de mejorar la seguridad vial, que le venimos remarcando desde hace mucho tiempo, se van a construir dos pasarelas paralelas a estos dos puentes unidas por una senda peatonal. Se construyen además paralelas a estos dos puentes porque, como bien ha dicho el alcalde, uno de ellos está catalogado y de esta manera permitiremos que ese puente se pueda mantener, se pueda conservar y se pueda disfrutar sin actuar sobre él como tenía que ser. Estas dos pasarelas, la primera sobre el canal de Castilla, tiene un vano de cuatro metros con el objetivo de salvar el canal de Castilla y permitir la máxima capacidad sobre el canal. Y esta segunda, más compleja, como podéis observar, ya lleva unos pilotajes, ya lleva unos estribos de hormigón sobre los que se colocarán unas plataformas de estructuras metálicas con una chapa colaborante. Al final, dos pasarelas unidas por esta senda, con esa inversión en la que la Junta de Castilla y León va a seguir trabajando. Ya lo hemos venido repitiendo en numerosas ocasiones, estamos trabajando en el futuro plan de carreteras. Y ese plan de carreteras, uno de los cinco ejes va a ser la seguridad vial de todos los ciudadanos, ya sean peatones, ya sean conductores. Por otro lado, remarcar que esta es una de las actuaciones que se han ejecutado en la provincia de Valladolid, que se están ejecutando en la provincia de Valladolid. Una más de todas las que estamos ejecutando y que, por dar una cifra, en los últimos dos ejercicios ha supuesto una inversión de más de 6 millones de euros en esta provincia. Gracias por ver el video.